El registro estatal de conductores por sus siglas REC continúa en marcha en la zona sur de Veracruz y las organizaciones de taxistas siguen adhiriéndose a esta solicitud de la Secretaría de Seguridad Pública por brindar mayor tranquilidad a los usuarios del servicio de transporte público. Un ejemplo son los agremiados del movimiento de transporte multimodal, quienes poco a poco se han ido registrando. De un total de 70 mil, solo el 10% han ingresado al REC, así lo explicó el coordinador regional, Jerónimo Zárate Rodríguez. Bueno, de nosotros casi a nivel de estado casi somos 70 mil en todo el estado de Veracruz, pero ahorita ya nos hemos registrado, no muchos, pero apenas vamos quizás un 10% más o menos. No es el caso de la Asociación de Transportistas del Sur de Veracruz en la modalidad de urbano, quienes aún no saben en qué momento deberán comenzar a integrarse al REC, ya que apenas inició la primera etapa, así lo señaló su secretario general, Secundino Reynaga Romero. La primera etapa creo empezó por la modalidad de urbano y en la segunda, yo creo que entramos nosotros, pero van todas las modalidades urbano, taxi, materialista, escolar y todo. Para que todas las modalidades puedan enterarse la ciudadanía de quien conduce esa unidad en caso de que haya algún ilícito o un mal uso de la misma. Mientras tanto usted, concesionario, no se olvide de visitar la página http2.diagonal.regtransporte.net, donde podrá ingresar los datos de sus conductores y formar parte de este trabajo en conjunto por un mejor Veracruz. Enrique Burgos, más noticias.